La máxima autoridad del destacamento militar número 4 con sede en esta ciudad cabecera manifestó su satisfacción por la forma pacífica de cómo se efectuaron los comicios del domingo 3 de febrero. La Fuerza Armada de Salvador a través del destacamento militar número 4 llevó a cabo todo un despliegue de seguridad en todo el departamento, en los 26 municipios en donde estuvimos dando seguridad a los 99 centros de votación en la cual nosotros teníamos la misión de garantizar la seguridad la seguridad para que cada uno de los pobladores llegaran a emitir su sufragio como lo hicieron y realmente fue todo un éxito, las personas llegaron, no tuvimos ninguna novedad. Dijo el jefe castrense que no hubo ninguna situación anómala en la que pudieran intervenir porque la fiesta cívica se realizó con tranquilidad. Todo fue en coordinación con la Policía Nacional Civil, estaban elementos de la Fuerza Armada y la Policía en coordinación alrededor del centro de votación. Realmente no tuvimos, como les repito, ninguna situación, ninguna novedad que empañara el proceso electoral. La presencia de soldados que acompañó a la policía en el resguardo de la seguridad en los centros de votación fue a distancia para vigilar que éstas no se entorpecieran con desórdenes y otros actos intencionales. Sí, realmente la misión que teníamos nosotros era de proporcionar la seguridad a los alrededores del centro de votación. Solamente yo iba a ser los alrededores después que nosotros hubiésemos emitido el voto, la mañana que fuimos los primeros, luego salimos de las instalaciones y se quedó solamente el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil que estuvo al interior y en la puerta. Y éstas definitivamente fueron de las más pacíficas, ustedes mejor que nadie lo saben, inclusive ni los mismos partidos políticos tuvieron fricciones. Cerca de 200 elementos militares acompañaron a la policía para asegurar que el proceso electoral se realizara en armonía, indicó el jefe militar. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.